Quiero decir que no tengo instinto maternal, o sea, no sé qué realmente es. O sea, me preguntan qué, es que no tengo ni idea. No te vibra como a Carmen, que no te vibra. No, no te vibra nada. ¿Qué querés? Y una nena me muere de amor, pero mi papá quiere nene. ¿Hay nombres? Mi papá, mi marido, mi papá. ¿El marido qué quiere? Papá, mi papá. El amor o qué, un stopper. La casa de esa terapia, mi papá. No, mi novio también quiere varón, pero bueno. Pompim, ¿por qué querés que sea, Pompim? ¿Qué querés, Pompim? A ver, votemos, votemos varón. Sí, así. A ver, 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 a ver. Bueno, muy bien, aquí estamos. Vamos, Rodri, votamos, a ver qué sale. Si te sentás arriba de, si te sentás arriba de un tenedor, va a ser... Te vas a pinchar al toto. Esto es científico. Estos científico. Mirá, a mi madre se lo hicieron mis tías uruguayas con sus cuatro hijos. ¿Y a todo le dió? Todo mal, no tuvo nada. ¿Nada? A mí me dió, ¿qué? Escuchá, si te sentás arriba de un tenedor, va a ser un varón. Si te sentás arriba de una cuchara, va a ser un ani. Ok, bien, María. ¿Las citas quieren hacer un anticipo? Sí, para vos. Para mí va a ser una nena porque le hice otra prueba. Para mí tenedor, varón. ¿Varón, nena, cabrón acá, Mariana? No, para mí varón, también varón. Varón. O sea, gana varón. Bueno, cari, varón. Es confinante al único varón, ¿eh? Será. Así que bueno, pero cari, tiene nena. Bueno, suéltita, suéltita, suéltita. Están enfrentadas, acordate que están enfrentadas. Súlpita acá. A ver, ¿qué te vibra? ¿Qué me vibra? ¿Qué te vibra? Esta me vibra, a ver. Ah, muy bien. Esta te vibra, muy bien. Sienta, sienta, síntese que no se va a brillar. Ahí está, acá. Bueno, ¿cómo es? Esta. Y va creciendo, muy bien. La ilusión se nos quema la piel amándolo. Bueno, bueno, levantalo, que lo levantes. El novia ya está mirando. Este no, ya está mirando. Este no, descartado. Este no, este no se levanta. A ver, por favor, un relojante, señor director. Dale suspenso. Dale, dale, dale. Estamos aquí. Bueno, voy a ver yo primero. ¿Si es nena o es nene? ¿Cómo era entonces? Si es tenedor es varón, si es cuchara es nene. Ojalá, ¿no? Es uno, ¿viste, Adri? Yo también. Ya lo vimos. Ya lo vimos. ¿Uno? ¡Uno! ¡Uno! ¡Atención, papá! ¡Atención, abuelo! ¡Tres cucharas! ¡Atención, abuelo! 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 Gracias por ver el video.